Nosotros aquí en las transmisiones nos la pasamos genial, ahí les acabé de contar lo que una pareja le estaban haciendo con sus mascotas que eran unos perritos porque le estaban dando vegetales y los estaban matando, es que señores que locura, es una contradicción tras contradicción tras contradicción de toda esta gente y para llevarle la siguiente, perdón ahí porque se los dejé sordos, para llevarles, para llevarle la última noticia del día de hoy, señores la incongruencia y eso les pasa muy buena, eso les pasa por cambiar personajes, por no seguir al pie de la letra porque más valdría no hacer absolutamente nada, personajes hay muchos, no se han terminado de crear todos pero insisten en apropiarse de algunos, darle su cambio y después tomen pa que lleve, toma tu tomate mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden click en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales, en facebook, twitter, whatsapp, instagram, en blog donde sea para que todos hagamos así y le digamos a Disney, muy bueno, eso les pasó, se quedaron sin el vino y sin el pan, algo así es el dicho, ya dice aquí una chapulina, sigamos, boom Kevin Feige simplemente mintió sobre el antiguo casting del Doctor Strange mientras promocionaba a Sanchi, eso les pasa por hipotenusas, eso les pasa por bien quedas, como me molesta a Disney, que les, Disney, todo esta gente no hace sino cambiar personajes para completar cuotas lo más jodido del asunto es que no tienen carácter, no tienen autoestima, no tienen nada, porque están doblegados con una, siguiendo una idea, una ideología que se cae a pedazos no hay forma de tapar los huecos que tienen esto y pruebo constantemente, esta gente de Disney y todos los que apoyan esa corriente de pensamiento se contradicen el jefe de Marvel Studio, Kevin, hipotenusa Feige, podría haberse metido el pie en la boca, chupa pecueca mientras se adentra cada vez más en la política de identidad y la teoría crítica de la raza cuando se trata del casting del universo cinematográfico de Marvel en una entrevista reciente con Men's Health sobre la próxima película Chanchi y la leyenda de los 10 anillos Feige habló sobre el casting de Tilda Switzong como la anciana de Doctor Strange, la anciana y eso era la anciana, eso es una cosa patética señores, patética, patética eso es brutal, eso pasa por cambiar personajes, por intentar quedar bien, porque la codicia les mueve el escritor de Men's Health, Evan Romano afirma que Feige lamentó cuando dijo pensamos que estábamos siendo tan inteligentes y tan innovadores en referencia al casting de Switzong, buena actriz ella es buena actriz, Feige continuó diciendo, no vamos a hacer el cliché del anciano asiático, anciano y sabio pero fue una llamada de tensión para decir, bueno, espera un minuto, hay alguna otra forma de resolverlo hay alguna forma de no caer en el cliché de elegir a un actor asiático y la respuesta a eso, por supuesto que sí, vamos a volverlo mujer ¡Aaah! eso es una tontería brutal eso es una una tontería brutal ¡ay! esta gente de Disney, yo amo esta gente de Disney y Marvel, joder todos nosotros sabíamos que es que eso era porque en los cómics el tipo hace referencia el personaje es del Tíbet y sabemos ahí las problemitas gediondos y grandes que hay entre China y el Tíbet ahora bien, es culpa del creador del personaje no, lo quiso sacar allá lo que está, lo que quisieron hacer para quedar bien es que la gente del Tíbet no existe eso es una ofensa a la gente del Tíbet ahora bien si dicen que es del Tíbet eso es una ofensa para los chinos eso se da una chorrada brutal también pero no faltan los enfermitos egoístas con problemas existenciales señores, los personajes tienen que ser como los intentan concebir ya está apartados de la realidad en este caso si son ficticios el antiguo maestro de un cómic de superhéroes no pasaría y no debe de pasar absolutamente nada es más yo lo digo yo no me siento ofendido cada vez que hace una redición de Pablo Escobar Pablo Escobar fue un individuo ya está él en su como se dice en su en su estado único como persona de un planeta hizo y deshizo yo me tengo que sentir ofendido porque él va a representar a todos los antioqueños pues no porque esa no es la verdad él fue él y ya está es que señores es tan absurdo que lo que estoy diciendo yo pero es la realidad él fue él y ya él no representa a los antioqueños él no representa a los colombianos el que quiera darle esa connotación es porque es es un sinvergüenza ya está así de sencillo ahora bien que vayan a ser un Pablo Escobar que no sea antioqueño eso es una chorrada bienquedista del mundo pues eso es una pendejada señores un personaje de una zona no tiene por qué representar a todo el mundo es un individuo y ya está ya está pero eso estos son los dilemas las contradicciones que se hacen cuando uno habla de estas cosas pasando de la ficción a la realidad en fin sigamos sigamos que yo creo que me captaron ahí la idea dice aquí carly explicó lo que pasa con el primigenio es que es el Kobayashi Maru de Marvel el Kobayashi Maru para los que no se se acuerden es la prueba que hacen en en Star Trek para ver cómo puede perder uno de la mejor forma ese es el Kobayashi Maru entonces aquí están explicando que el primigenio lo que estaba pasando con el personaje era como un Kobayashi Maru una prueba cómo vamos a perder mejor la mejor forma de perder es poniendo a un personaje femenino y listo y ya está eso es para no meternos ahí con la gente de China porque queremos vender esta película en China no hay otro personaje en la historia de Marvel que sea una mina terrestre tan cultural que sea absolutamente imposible de ganar esto les pasa a estos de Marvel muy buena por sinvergüenzas por cambiar personajes quienes son los fans de este universo de Doctor Strange y de su origen fueron los de China yo creo que no quienes han apoyado los superhéroes occidentales de toda la vida quienes más los chinos o los o los occidentales la respuesta es obvia duélale a quien le duela los chinos tienen a sus propios personajes irónicamente ya los occidentales están empezando a apropiar de ellos pero los chinos son tiene una mitología extremadamente rica no necesitan los superhéroes occidentales y estos subnormales de Disney que lo único que los mueve es la codicia les da por cambiar a uno de sus personajes para intentar vender en el mercado asiático uno de los personajes en Mulan vamos a remitirnos a esto que es muy sabroso y muy interesante la última película de Mulan la vendieron sin Wushu porque el dragón ofendía esa forma a los asiáticos y necesitamos la excusa hacer una película mucho más real a lo que fue Mulan y terminaron haciendo una película de chinos voladores China una china una chinita ahí voladora y se quedaron sin pan y sin el pedazo a la gente allá no le gustó a los chinos no le gustó Mulan a los occidentales no le gustó Mulan no les gustó Mulan resultado fracaso se alejaron del público occidental para complacer al público asiático no complaceron a los de allá se quedaron sin los de acá aquí esto es exactamente lo que están haciendo en occidente veas el caso del Dodd Gia Joe continuo he estado leyendo un montón de gente hablando de ello y lo realmente frustrante esta semana es que la mayoría de las personas que tienen ese pensamiento sobre ello no lo han pensado hasta el final y dicen porque simplemente no hicieron esto y es como si pudieran decir por qué es que es muy sencillo viejo viejo hey men es muy fácil este es el personaje clásico que todos los occidentales conocimos ya está si alguno se siente ofendido porque es del Tíbet que se jodan ellos allá o son tan tan que van a iniciar una tercera guerra mundial solamente por una zona que está en conflicto y que los occidentales no tenemos nada que ver ahí esto es un personaje que se había hecho o quieren decir entonces que es que los tibetanos no existen porque eso también es ofrenda es que señores vea esto es el el Kobayashi Maru por donde se vea van a perder hubiesen perdido menos si hubiesen escogido al viejito como es ah no es que es el personaje que se creó aquí ya está no les gusta no lo vean ya que le vamos a hacer pero eso les pasa por codiciosos codiciosos que yo les he dicho por eso Hollywood está tan ansiosa de meterse en el mercado asiático el mercado asiático el mercado chino le resbala a los occidentales le resbala le resbala del todo esa gente allá mueve cantidad ingente de dinero en sus producciones y son producciones muy buenas con efectos especiales y con de todo no hace ellos no necesitan el mercado occidental el mercado occidental el mercado occidental necesita de los occidentales y después véndalo al exterior y ya está eso es lo que hacen los asiáticos crean producciones para ellos allá y después las venden al mundo el que la quiera ver listo será porque es que la codicia de Disney es así qué es lo que hay en China pues muchos chinos son más de mil millones de personas una fracción de la gente que vaya allá se hacen ricos pues no ya lo vieron con Mulan no les dio no les dio para tener las ganancias que estaban buscando tener porque la gente de allá no le gustan las cosas Sanxi le están poniendo problema para entrar y los Eternals olvídense que no va a entrar allá porque por las declaraciones de hace 10 años de la directora Clau Chao en contra del Partido Comunista Chino y ya ahí está Chao Pescao continuó y detalló que si Marvel reconoció el antiguo que es del Tíbet como lo es en el cómic corre riesgo de alienar a China por qué a ver a ver a ver es que mire mire la sinvergüenzada esta Disney una compañía comparada con todo un país riesgo de alienar a China sería muy tontito los chinos y se sienten alienados por una referencia de un personaje que es un personaje es una cosa ficticia pero ese es el problema cuando se fube la ficción a la realidad Cargley le explicó el antiguo era un estereotipo racista porque era estereotipo racista que proviene de una región del mundo que se encuentra en un lugar político muy extraño porque es un estereotipo racista esto es un estereotipo racista esto es un estereotipo racista número uno porque cambiaron al personaje original y número dos entonces todos los los chinos o todos los asiáticos saben artes marciales en especial entonces es japonés y sabe entonces ninjitsu es que es unas contradicciones unos argumentos tan pecuecas tan vagos es que es increíble están intentando sencillamente evitar que los fans se sientan defraudados porque ellos como corporación querían vender en china pero shhh que no se lo digan a nadie es el originario del tíbet así que si reconoces que el tíbet es un lugar y que el es tibetano corres el riesgo de alinear a mil millones de personas que piensan que eso es una tontería mil millones de personas sentirse ofendides por un personaje ficticio cincuenta y cinco millones de personas sentidos sentirse ofendides por un personaje histórico llamado Pablo Escobar si se ofenden cincuenta y cinco millones de personas veinte millones de personas cinco millones de personas una persona porque por la existencia de Pablo Escobar y que siente que lo identifica a todos los antioqueños o a todos los colombianos que se lo haga ver porque solamente es un individuo ya está eso es como decir que entonces todos los alemanes siguen a Adolfitro el hitleriano eso es una eso es absurdo eso es completamente ridículo pero bueno esos son los argumentos que maneja una compañía codiciosa que no sabe dónde hacerse porque es muy bien queda porque es la que dirige la corrección política y no tiene tres dedos de frente para sentarse mirar y pensar que es que esa forma de pensamiento es una estupidez explicó y arriesgarse a que el gobierno chino diga oye conoces uno de los países más grandes del mundo en ver películas no vamos a mostrar tu película porque decidiste ponerte político y lo han hecho y lo han hecho Estados Unidos Disney tiene Estados Unidos Centroamérica Suramérica Latinoamérica en síntesis Europa Japón Australia Nueva Zelanda Rusia y se preocupan por los chinos que no van a proyectar allá sus películas eso es ser tener una pobreza empresarial brutal entonces como cuando las plataformas dicen ay no se puede decir de otras plataformas hay siete mil quinientos millones de personas en el mundo pero si pueden jalar de una plataforma a otra pero de de la de ellos a otro no se puede jalar es que señores una una pobreza mental y empresarial brutal 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 pero bueno en fin entonces esta gente que se ha quedado sin Sanxi en China se va a quedar sin Eternals en China ha defraudado defraudó un montón de seguidores de ver el ancient one porque lo vendieron como una cosa que no era y después salieron ahí a decir otra cosa y terminaron siendo los hipotenusas de siempre Cargill incluso discutió la idea de que elegir a Michelle Yeoh si decimos ir al otro lado y atender a China en particular y que él es de y que ella es del Tíbet lo que me hace jalarme los pelos es que algunas personas dicen ¿por qué no elegir a Michelle Yeoh? pues bueno en primer lugar Michelle Yeoh es increíble me encantaría hacer una película con Michelle Yeoh si me estás diciendo que crees que es buena idea elegir a una actriz china con un personaje tibetano estás loco y no tienes idea de qué diablos estás hablando no eso le pasa a ustedes por querer promover cosas políticas cambiando a los personajes o preocupados por no contar una historia de una persona ficticia o real porque quieren y son codiciosos y quieren vender en el mercado en donde pues sencillamente causarían problema y han causado el doble problema así de sencillo Cargill concluyó las niveles de sensibilidad cultural en torno a esto es que todos están vigilando su único lugar en particular y no se dan cuenta de que cada cosa tiene su propuesta medida pues no hubiesen hecho nada y ya está este personaje es súper difícil no lo mencionen entonces ya está ya no cambiaron los personajes como capitana cringe ya no la cambiaron el origen que más da que más da que más da hubieran hecho un doctor strange que hubiera adquirido no sé si hubiera encontrado la lámpara de aladino hubiera pedido un decidido hubiera un deseo hubiera dicho quiero ser doctor strange ya listo y ya está si son capaces de cambiar todo todo esto son disculpas baratas y peregrinas eso no suena a que Marvel pensara que eran inteligentes y de vanguardia sino que estaban tratando de aplacar al pueblo chino y al gobierno comunista por lo demás un cambio de género y de raza no es novedoso es lo contrario es una espada desafilada porque esas las cosas más aburridas de todos los trucos de Hollywood ya está eso es eso es independientemente está claro que Feige está contando una historia diferente al de Carly y es posible que lo hayan atrapado con el pie en la boca por intentar quedar bien sin embargo al igual que el intercambio de raza y género el anciano esto podría ser Feige tratando de vender a Shang-Chi a las audiencias norteamericanas y chinas y luego de un informe en que las audiencias chinas están menos entusiasmadas con la película y que el gobierno comunista podría en realidad prohibir la entrada de la película al país ya está eso les pasa por bien quedas eso les pasa por intentar complacer a unos y a otros y no enfocarse en la historia quienes son los que han apoyado estas historias del principio eso se llama codicia señores codicia y ya está codiciosos ese informe variante y detalló que el CCTV China y Movishanel de China no transmitió las fechas de lanzamiento de Shang-Chi y Eternals a pesar de que son dos de las siguientes tres películas de Marvel sin embargo si publicaron fechas para otro las otras ocho películas de Marvel no solo eso sino que los usuarios chinos han perdido han pedido a las autoridades que prohíban la película un usuario se mostró en desacuerdo con la presentación de Wenwu que se parece mucho al padre del cómico original de Shang-Chi Fu Manchu espero que escribieron entonces cambiaste el nombre y ya no es Fu Manchu el mandarín es inherentemente un personaje que ennegrece la imagen del pueblo chino el mandarín un personaje ficticio y un subnormalito se sintió ofendido y vaya por dios que falta de carácter el que tiene mucha gente por ahí espero que China Films y las autoridades de censura no sean compradas por esto este tipo de película no es digna de venir a China para ganar dinero mientras nos llaman tontos agregó el usuario ahí está qué va a hacer entonces Disney si uno se ha ofendido porque intentaron maquillar las cosas por no seguir la línea de los cómics originales que señores es tan sencillo como esto si yo si a mí no me gusta algo no lo veo es la razón natural si no me gusta algo no lo veo si yo sé que voy a ofender a algo no lo voy a distribuir allá no lo voy no lo pongo a que lo vean allá si yo sé que se me van a echar encima no lo pongo allá ya está de hecho fue y casi dejan claro que la entrevista con men health está tratando de vender la película china y norteamérica al mismo tiempo lo mismo que hicieron con Mulan y se quedaron en la bancarrota él dice a la revista se trata de tener un pie en ambos mundos el mundo norteamericano y en china y Simu encaja bastante bien en eso claro Mulan encajaba muy bien con eso traicionaron al público que había llevado a Mulan a ser una marca exitosa traicionaron a los occidentales por complacer a los chinos y los chinos dijeron saben que qué basura de película y se quedaron sin unos y sin los otros señores la corrección política eso está lleno de huecos el que se sienta ofendido pues que se muerda un codo haga un triple salto mortal separe las pestañas y mejore su carácter eso es no se puede complacer a todo el mundo eso me recuerda como alguien que vino ayer aquí hay me gustan tus vídeos y banchos pero me ofende que te ponga la hakama y laikido eso es ofensivo a laikido pues entonces qué haces viendo ese contenido no lo veas pero a mí me gusta porque es la forma de llegar con mi aikido a la gente para que se divierte y se entretenga un rato señores clichés por todos lados estaré leyéndoles en la cae comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal y de verdad cuando la gente se sienta ofendida por estas cosas que hagan un triple salto mortal separen las pestañas y se muerda en el codo no siendo más me despido hasta pronto